Obvio, obvio, siempre los clásicos, hay que ganarlos como sea, me parece que hoy somos superiores a los 80 minutos, es una lástima que no se haya grabado el bonus en la última jugada de ellos, pero bueno, estamos para arriba, hoy volvimos a jugar bien, y con actitud, y con humildad, y se notó en la cancha. Sí, y bueno, subía todas las semanas, ya venía acá, y bueno, nosotros tenemos un scrum que va para adelante, y hoy, con este día de subía, se notó la diferencia, por suerte, tuvimos sacar esa diferencia, que tuvimos, y bueno, se dio el partido como se dio, y lo resolvimos. Digo, bueno, sí, venimos haciendo el laburo hace años, y da sus frutos, me parece que hoy marcamos la diferencia ahí.